El diseño ya fue terminado, nosotros como gobierno regional estábamos en lo que es la etapa de propuestas económicas, lo que es la licitación, se realizó esta apertura el día 9 de abril, a las 12 horas, llegaron 7 proponentes, de los cuales 2 quedaron fuera de bases, los otros 5 son ofertas que cumplieron tanto los elementos técnicos como los requerimientos económicos, y eso es lo que ahora continúa en el proceso de evaluación para ver cuál de ellos se adjudica lo que sería la obra de construcción de la Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, un tramo de 2.720 metros, con un presupuesto oficial de 17.000 millones de pesos aproximadamente. Este proceso, según comunicación del director regional de Alidad, debería estar en los próximos dos meses ya sancionada lo que es la empresa que se lo adjudique, y tres meses lo que sería ya el comienzo de obras. Un puente que nosotros ya tenemos aprobado lo que es su diseño, esto quiere decir que pasamos a la siguiente etapa que es licitación, para eso nosotros tenemos que tener aprobado lo que es por parte tanto del Ministerio como de la edición del presupuesto, los recursos para la ejecución, tenemos ya acercamientos con el Ministerio de que no más allá de abril nosotros tendríamos la posibilidad ya de hacer la licitación oficial de este puente, que quiere decir que nosotros tendríamos el presupuesto regional para poder comenzar con lo que es el adelado proyecto de mejoramiento del acceso a la comuna de Río Bueno, conectividad con Ranco y específicamente el puente Río Bueno, sobre el Río Bueno. Gracias. 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 Gracias.